La experiencia vivida en Colombia desde los años 80, así como en otros muchos países que han sido centro de la estrategia gringa para enfrentar el narcotráfico y conocida por su eufemístico nombre de guerra contra las drogas, no da lugar a dudas. Estados Unidos es el epicentro de esta problemática y desde allá no vendrá su solución. Son múltiples los elementos que así lo confirman. Por ejemplo, que el país donde más se comercian estupefacientes de todo tipo nunca caiga a un capo y solo aprecen pequeños comerciantes y sobre todo consumidores. Recientemente un elemento vino a sumarse al rosario de pistas que apuntan hacia el mismo norte. La captura bajo cargos de narcotráfico del exgeneral Salvador Sin Fuego Cepeda, ministro de Defensa en México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Contribuiremos a las mejores causas de la patria. Con honor y lealtad defenderemos siempre los principios de la democracia. Una captura además según fuentes de aquel país que compromete o deja en vilo por lo menos a media docena de generales y señalado al propio expresidente. Pues no es posible que los capos de variados carteles extendieran sus tentáculos hasta la casa presidencial, como también sucedió en Colombia a espaldas del jefe de Estado. Todo ello ante los ojos incluso de la DEA y otros aparatos del espionaje gringo que operan y circulan con toda libertad en las dependencias gubernamentales y que entran y salen de nuestros países sin ningún control. No es casual, por tanto, que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente mexicano, denuncie la complicidad de la DEA con esa realidad, ya que durante todo el ministerio del exgeneral detenido fue su mano derecha. Una complicidad que seguramente se extiende a todo el comercio de armas con el que han inundado a la patria de Zapata y de Villa. Comercio extendido hasta inundar el país en los últimos 10 años con más de 15 millones de armas. El desangre que allí viven, con miles de decenas de asesinatos, no es casualidad. Pese a ello, a la creciente adicción que devastan a su sociedad, insisten en responsabilizar del imperio del narcotráfico a nuestros países. Pero desde hace muchos años, Estados Unidos es, por donde se le vea, el epicentro del narcotráfico planetario. Su población es el mayor mercado mundial de drogas ilícitas. Su industria armamentista es el principal abastecedor de las organizaciones delictivas que fabrican, transportan y comercian drogas. Y sus circuitos financieros son el mayor centro de lavado para el dinero del narco, actividad que deja enormes márgenes de ganancia a bancos y casas de cambio estadounidenses. Además, los proveedores de armamentos, servicios de seguridad, tecnología de espionaje y asesorías del país vecino, realizan negocios lucrativos vendiendo sus productos y servicios a los gobiernos que combaten el trasiego de estupefacientes. Asimismo, mientras para las naciones productoras y de tránsito la persecución contra las drogas ilícitas se traduce en violencia, pérdidas de vida y de bienes, desintegración social e institucional, para Estados Unidos es un magnífico negocio por todos los costados. Incluso como también es evidente para controlar diversos poderes en nuestros países, bien sea la cabeza del gobierno, parte de sus órganos legislativos y judiciales o la totalidad de las fuerzas armadas o fuerzas paramilitares, en fin, un control que les permite tensar las riendas del poder cuando así lo consideran necesario. Los episodios que así lo recuerdan en Colombia son variados, desde la legendaria caída con un gran cargamento del buque Escuela Gloria o la de aviones de la Fuerza Aérea también cargados con el ilícito o la evidencia de oficiales de alto rango cubriendo la espalda de narcotraficantes en pleno transporte de sus cargamentos, o de otros despejando áreas y permitiendo las operaciones de unidades paramilitares con total libertad, o incluso transportándolos entre departamentos para cometer masacres, de ingrata recordación. La operación de bancos bajo control narco también hace parte de la memoria nacional, así como acuerdos directos con narcos como Pablo Escobar para surtir a la DEA de inmensos cargamentos de coca y con su venta en los barrios negros de algunas ciudades de los Estados Unidos, financiar operaciones clandestinas en terceros países, como sucedió con el Irangate. Es inverosímil que estas actividades puedan llevarse a cabo sin la complicidad de altos funcionarios y dependencias de Washington. Es muy sospechoso que allá el gobierno se abstenga de aplicar la receta que prescribe el resto del mundo para enfrentar el ilícito, persecución policial masiva, uso de las Fuerzas Armadas, asesinatos selectivos e incluso masacres de supuestos narcos. En suma, resulta grotesco que los estadounidenses se presenten como impolutos y ajenos a toda responsabilidad. El llamado es simple, reducir la demanda de drogas, cortar la cadena de drogas ilícitas, expandir los tratamientos y fortalecer la cooperación internacional. Y que de nuevo insistan y presionen en nosotros para retomar la fumigación con glifosato, llevando la enfermedad y la muerte a las zonas rurales, tanto a sus pobladores humanos como a toda la fauna que la habita. Mataba la coca, mataba el plátano, la yuca, la caña, a uno personalmente. El tiempo ha llegado para que en unión con campesinos, comunidades indígenas y otras, la sociedad urbana se una en la exigencia de romper con la estrategia impuesta por los Estados Unidos para enfrentar este asunto. Para evitar que la guerra gane mayor impulso bajo su sombra, para ganar nuevos niveles de seguridad en todos nuestros territorios producto del desestímulo de un comercio ilegal, para evitar que miles sigan llegando a poblar cárceles por efecto del mercadeo o consumo de estas drogas. En fin, toca construir una política propia en este campo, porque si cabe hablar de narcoestado, posiblemente el ejemplo más emblemático sea Estados Unidos. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo diario contra la desinformación. ¡Gracias!